Casita Mexicana, somos una familia emprendedora y trabajadora con el afán de llevar el sabor auténtico mexicano. Hacerlos sentir que están en un lugar de México y al mismo tiempo sean atendidos con el respeto y cariño que se merece cada uno de nuestros clientes. Gran variedad de platos tales como mixioles de pollo o ternera, mole poblano, chiles rellenos, tamales, birria y el sapé zacatecano, que se predomina por nuestra gran variedad de sabores. Llámenos al 787-790-7755.